Este es el ritmo y el sabor de la rebelión, Cumbia, y desde la tercera Colombia, Vipas o Cumbia. Niña hermosa, cuando te vi, tu figura me enloqueció, Niña hermosa, cuando te vi, tu figura me enloqueció, Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer, Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer, Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron, Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron. Vuelve a mí, en este día, vuelve a mí, la alegría, Vuelve a mí, vida mía, vuelve a mí, noche y día. Y hasta la esquina del sabor, es el barrio Santa Fe, Rebentón, todos los irresponsables, Es el compache, Producciones Brasil, El saludo cordial, Cumbia. ¡Gracias! 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 Niña hermosa, quiero tener, el perfume que hay en tu cuerpo, Niña hermosa, quiero tener, el perfume que hay en tu cuerpo, Y embriagarme con tu llanto, hasta enloquecer, Y embriagarme con tu llanto, hasta enloquecer. Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron, Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron. ¡Sabrosito, sabrosito, sabrosito, sabrosito! ¡Gracias! Vuelve a mí, en este día, vuelve a mí, la alegría, Vuelve a mí, vida mía, vuelve a mí, noche y día. ¡Gracias!